...y construye 2016, el más grande e importante evento inmobiliario del Ecuador. Las ferias son por naturaleza un encuentro empresarial, una oportunidad de generación de nuevos negocios, de compartir conocimientos. Es que creemos realmente en las oportunidades, creemos que el sector inmobiliario presenta extraordinarias oportunidades en este momento. Felicidades por plaza, felicitaciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos acompaña esta noche en representación del BIES, el ingeniero Roberto Pelverón. Como lo mencionaba Ricardo, se constituye la principal vitrina hacia los promotores inmobiliarios en el país. Habitat y construye segunda para presentar un sector fuerte, solvente, con oportunidades de negocios. Recibimos entonces con un aplauso a Diana Ollos. Me encantó esta tarde ver todo el grupo tan entusiasta que me acompañó en el Congreso. Soy Daniel Bonilla, arquitecto y urbanista colombiano. Siempre es un placer venir a Ecuador. Me sorprendo cada vez que vengo con elementos nuevos. Gracias Guayaquil por sorprenderme nuevamente porque no la conocía y me ha parecido una ciudad con un potencial increíble. Y gracias a Expo Plaza por haber construido esta oportunidad de compartir lo que hacemos. Que los arquitectos, los ingenieros, el constructor y la persona que en realidad está interesada en la construcción y en la decoración conozcan sobre nuestros productos y nuestras tecnologías. Nos invitamos el próximo año para que nos visiten una vez más aquí en Expo Plaza en el Centro de Convenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!